Movimiento Ciudadano MC sumó a sus filas regidores electos que fueron siglados por el PRD en Felipe Carrillo Puerto, informó su dirigente José Luis Pech, en conferencia de prensa dio a conocer que María Luisa Pot, quien fuera candidata a la presidencia municipal de Felipe Carrillo Puerto y Elías Besitú, fue candidato a síndico, ahora están en las filas de MC. Se declaró que con ellos suman 16 regidores electos en Quintana Roo, confió en que aquellos que fueron postulados por Movimiento Ciudadano no se vayan a otros partidos, aunque reconoció que no se puede evitar. Pueden evitar que alguien tome una decisión política de ese tipo, esto está de acuerdo con los principios y valores de cada persona, y bueno, yo lo que creo es que el hecho de que ahora, por ejemplo, haya desaparecido como fuerza política el PRD en el Estado, le da la posibilidad a personas que han competido por estos caminos para optar por nuevas guías políticas, ¿no? Y nosotros no lo vemos más, son gente afín a nosotros, son gente también con una visión social del proyecto que buscamos de nación, y bueno, pues aún serán bienvenidos. Comentó que si ocurre, respetarán si alguno de sus regidores decide sucumbir a la tentación del poder y las mayorías y abandona Movimiento Ciudadano. Para Notivisión, Marta Torrera Ortega. Gracias por ver el video.